El secretario del Sindicato de Taxistas en Cozumel Arturo Payán Tejero fue cuestionado sobre la unidad de transporte que fue reemplazada y dijo que con esto se da el inicio de la renovación de algunas unidades antiguas. Manifestó que esto es debido a un proceso normal que se estipula para su parque vehicular y al final dijo que esto es para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Las cosas a las cuales nos hemos enfocado es de actualizar nuestro parque vehicular en lo que se refiere al servicio de colectivos. En fecha próxima estaremos ya operando con una nueva unidad que estará dando un servicio hacia una ruta que contempla todo lo que es los muelles Puerta Maya, turístico y parte del centro y lo que es la avenida Claudio Canto. Así es, es correcto, es parte del plan de trabajo que traemos en esta administración, repito, de actualizar el parque vehicular e inclusive como sindicato de taxistas lo estamos haciendo con nuestros vehículos también que brinda un servicio al turismo nacional, internacional y al usuario local. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.